El gobierno al ver las dificultades que se tiene hoy con el tema de la inflación ha sacado un 5% por decreto, donde otorga el 5% a todos los trabajadores que hemos recibido un porcentaje menor de los que la inflación está hoy dando. Hace varias semanas que están tramitándolo y todavía desgraciadamente no tenemos ninguna novedad por parte de los empresarios de nuestro sector. ¿Todos los empresarios están haciéndose los desentendidos en esta situación? Sí, es como siempre. Siempre aduden de que no está homologado o que las cámaras no se pusieron de acuerdo, pero sin embargo ellos a los trabajadores los tienen todos los días trabajando y sabiendo la necesidad que tienen los trabajadores recibiendo ese porcentaje, que tampoco no es para volverse rico, sino para paliar un poco la inflación que nos está comiendo día a día. ¿Y en qué se excusa el empresario? ¿Por qué dice no me corresponde o todavía no puedo pagar? Mirá, la mayoría que dicen es que no tuvieron un acuerdo y que si no hay acuerdo la Cámara de ellos, a DINRA, que es la que más los abarca, les pone supuestamente traba como para que no firme o que no lo den. Algunos empresarios están en condiciones de darlo. Están en condiciones de darlo y lo podrían dar, por lo menos a paliar un poco la crisis que está viviendo el trabajador porque el trabajador todos los días tiene que comer, todos los días tiene el problema de la luz, todos los días tiene el problema de los alimentos. Y ellos lo saben. Y ustedes saben que el trabajador cuando va sin problema a trabajar rinde un poquito más. Así que eso es lo que por ahí estamos exhortando a todos los empresarios que por lo menos que lo puedan pagar y que sabemos que ya hay unos cuantos que lo abonen. Total, después se verá cómo se arregla con las cámaras o cómo lo manejan en el recibo de sueldo. Además sentido común, en épocas donde el proceso inflacionario deteriora el salario del trabajador, la UOM pelea por algo que considera justo. Y es que en esta circunstancia somos los que menos estamos favorecidos con la inflación. Los trabajadores somos los que no podemos tener un recupero de nada. Ellos por ahí, si están trabajando con un dólar que hoy lo está favoreciendo, hoy tienen un poquito de recuperación para la arca de las empresas. Pero nosotros no tenemos. Todos los días usted va al supermercado y todos los días tiene una remarcación de algo porque no podemos sostenir la inflación que estamos obteniendo. ¿La mayoría de los empresarios en Santa Fe pueden otorgar este 5%? Mirá, nosotros dentro de la crisis que nosotros por ahí podemos decir crisis, no es tan así. La mayoría lo puede, porque el trabajo no está faltando en la empresa. Por ahí se le complica la financiación que ellos dan con la empresa que ellos trabajan, pero económicamente yo creo que ellos están en condiciones de darlo. Es decir que los casos de crisis en empresas son puntuales, no son generales. No son puntuales, son muy puntuales, pero tampoco crisis totales. La última, Manuel, en caso de que el empresario en estos próximos días o en las próximas semanas siga sin abonar ese 5%, ¿qué acciones puede tomar la Unión Obrera Metalúrgica? Bueno, los compañeros que hoy están en paritaria, también ya hace varias reuniones que están tratando de salir. Tengo noticias, ojalá que sea la noticia que prácticamente está acordado, lo único que hay un porcentaje de si lo dan posterior y el mes que lo van a dar y el 1% ese que dé por acumulación. Ese es el porcentaje que hoy están supuestamente en discordia, pero creo que el comandamiento sale. Así que exhortamos a todos los empresarios que llamen a la Cámara Empresaria, que ya casi prácticamente el acuerdo está homologado. A no hacerse los distraídos. A no hacerse los distraídos, que lo necesitamos lo más urgente posible. En esta quincena o a fin de mes que liquiden el costo. Por lo menos para paliar un poco la situación que tienen los trabajadores en el salario. ¡Suscríbete al canal!